Una polémica propuesta hizo el presidente del Senado con relación al aumento en los periodos de gobiernos de alcaldes, gobernadores y hasta del presidente. En su cuenta de Twitter, el senador Ernesto Mancias planteó para la discusión dos puntos, periodos de gobierno en Colombia por cinco años y para unificarlos correr elecciones presidenciales un año, es decir, en 2023 se harían elecciones separadas, mayo y octubre, de presidente y regionales. Es decir, que se aumentaría el periodo del presidente Duque a cinco años. Buscamos al senador Macías para que ampliara esta propuesta, pero no fue posible. Durante más de seis horas, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, permaneció extraviado en los cerros orientales de la ciudad. Finalmente, un grupo de bomberos localizaron al mandatario, quien se encontraba con varios de sus colaboradores y esquema de seguridad. Esta tarde, el mandatario dio otra versión de lo ocurrido. El alcalde Enrique Peñalosa se perdió en medio de una caminata de reconocimiento al proyecto del llamado Sendero de las Mariposas, entre Monserrat y Guadalupe, sobre el río San Francisco. Nosotros recibimos una llamada de la alcaldía, donde nos pedían un apoyo. Nos dieron su ubicación exacta. Hicimos más o menos en aproximadamente dos horas contacto con el grupo. Peñalosa y sus acompañantes caminaron por horas sin lograr señal en los celulares. Cuando crecía la posibilidad de pasar la noche en la montaña, pasada las cuatro de la tarde, lograron pedir ayuda. Así lo publicó el alcalde en su cuenta de Instagram. Explorando la ruta del Sendero de las Mariposas, nos perdimos entre Monserrate y Guadalupe, saliendo por el río San Francisco. Gracias a Bomberos Bogotá, no dormimos en el cerro. Ocho horas de caminada entre vegetación tupida, barrancos quebradas, los bordes vírgenes de Bogotá. Sin embargo, horas más tarde, entregó esta nueva versión en Twitter. Realmente no nos perdimos en los bosques orientales de Bogotá. Sabíamos para dónde íbamos, pero no había senderos y la vegetación era totalmente tupida y había barrancos y riscos. Disfrutamos la naturaleza y la camaradería. Y también de la guía de los bomberos ya anocheciendo. En la zona, el alcalde Peñalosa explicó así los beneficios del sendero. Queremos que los ciudadanos conozcan más, aprendan sobre la naturaleza que nos rodea, que la disfruten. El alcalde y sus acompañantes, entre ellos los secretarios de Seguridad y Ambiente, regresaron con la ayuda de los bomberos pasadas las 8 y 30 de la noche.